En realidad, solo quiero felicitarme por tu nuevo amor y que sigan adelante. En realidad, todas mis cartas eran bromas de verdad y mis palabras fueron solo soledad. En realidad, yo ya tengo quien me quiera, lejos de ti, lejos de todo, lejos de ti. Olvida lo que di un día de ti, dije que te quería solo de ti, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo ya lo ves. Olvida la tarde que te había tirados en la arena que yo lo olvidé y ser feliz como debes de ser y olvídate de mí. En realidad, tuve muchas veces la oportunidad de confesar. En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar, pero es muy tarde y ahora tengo que callar. En realidad, será difícil olvidarte, nunca sabrás que yo te quise mucho en realidad. Olvida lo que di un día de ti, dije que te quería solo de ti, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo ya lo ves. Olvida lo que di un día de ti, dije que te quería solo de ti, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo ya lo ves. Olvida lo que di un día de ti, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo ya lo ves. Olvida la tarde que te había tirados en la arena que yo lo olvidé y ser feliz como debes de ser y olvídate de mí. Olvida lo que di un día de ti, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo ya lo ves. Olvida lo que di un día de ti, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo ya lo ves. Olvida lo que di un día de ti, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo ya lo ves. Olvida lo que di un día de ti, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo ya lo ves.